buenas hoy para el canal os traigo la grabación que hice en el container fest de david benavente del tallercillo tutorial que hizo sobre elegir una maceta en el que vais a ver como como hubo tres propuestas para tres árboles en el que david pues iba opinando pues las diferentes posibilidades y lo mejor de todo es que nos desplazamos con él a su zona de macetas donde él iba eligiendo pues la maceta adecuada luego la acercaba y nos iba explicando el porqué de cada caso vale os dejo con el vídeo que es bastante interesante y nada primero pedir disculpas también porque primer la primera parte está con un audio fantástico pero luego no sé lo que pasó que el micrófono se fue a tomar viento y dejó de funcionar entonces escuché ya el el audio más lejano así que espero que disfrutéis y muchas gracias a todo el equipo de david era mente y a david era mente por el trato que nos dio por tanto a mí como a raíces urbanas venga un abrazo vale y el dueño de este árbol a este estudio vale pues nada y entonces yo lo que necesito primero es saber un poco qué qué te motiva el cambio de maceta que tienes pensado vale hombre a mí la maceta me gusta la maceta chula muy chula no a ver el tema es que o sea de tamaño no o sea ni siquiera de tamaño la veo mal lo único que sí que es verdad que al estar así cuadrada como igual que la copa y tal no tiene tanto movimiento si tú le metes una balada un poco más larga y pues eso en la dirección que marca el árbol no pues si pues está así pues tal que en esta posición pues le da un poquito más de sí y bueno pues eso como luego en la piedra es grande pero lo que es el tronco no es tan grueso entonces por lo que decías o sea yo no te veo ahí desencaminado entonces lo suyo sería coger el metro y has echado un ojo a algo vale bueno pues eso entonces pues tenemos que ir y ver varias opciones no sé si a lo mejor quieres traer alguna el malagueño que que me cuenta yo creo que evidentemente una maceta un poquito más que de presencia sí y había pensado en alguna cosa en concreto vale en malte o sin esmaltar un poquito más de alegría ya a mí también me gusta más incluso bueno yo con los olivos también uso me gusta meterles esmalte que a ver que van bien no todos los esmaltes valen está más limitado y las sin sin esmaltar pues suelen caer siempre bien pero bueno pudiendo elegir un poco de alegría siempre apenas ya apenas ya tenemos bastante para que no entonces hay que bueno entonces tiene que ser una maceta alta pero claro pero pero mucho más reducida no o sea no hay raíces que impidan o sea esto vale o sea que tenemos que buscar interior sea como mínimo mínimo minimísimo el nevari y un dedito más por cada lado por por calidad por por calidad cristiana y ya está entonces bueno de este tipo de este tamaño está más limitado porque siempre ovaladas hay muchas rectangulares hay muchas incluso cuadradas pero bueno entonces sí que tenemos que bajar y echar un vistazo pues eso un poco según mercado porque como digo o sea no hay o sea estás en un azul así intenso pues siempre van bien hay algunos verdes así que tienen unos tonos azulados que que también funcionan muy bien pero al final te tienes que ir a ver lo que puedes conseguir porque además en este árbol a encontrar el tamaño perfecto y en este tipo de formas pues claro ya se complica mucho así es que al final te toca un poco elegir de lo que haya siempre y cuando y le quede bien o le mejore si no pues si no para mejorar pues no hagan nada pero 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 ya está de nombre pero si te metes a una maceta buena buena lo suyo claro lo suyo es que atines porque bueno hombre si va sobrado genial bienvenido pero vamos que lo suyo es atinar lo suyo es atinar entonces y bueno y luego tenemos este otro me gusta tenemos un metro una maceta muy clásica vale y bueno en las macetas que son abiertas como está abierta yo le llamo a que lo la que los labios van hacia afuera son mucho más fáciles siempre de utilizar suelen quedar mejor que las macetas así muy muy ladrillo muy rectas y tal no entonces hay una forma que es muy clásica para los pinos que se parece un poco a esta pero que no es exactamente pero esta va bien y luego o sea el tamaño es lo o sea este va a ser un árbol con mucha copa no porque está recién formado vale gracias si 47 y medio o sea esta maceta le podría ir lo que pasa que podemos ahora ahora que bajamos y vemos a ver más opciones a ver qué hay vale así es que nos vamos para allá ya venga pues pero lo que vamos a hacer es llevarla para allá vale y luego y esta ya es que es muy grande yo creo no pero bueno vamos a llevarla pero chula se va a quedar grande pero la llevamos y por lo menos hacemos un poco ahí el ejercicio vale entonces ves alguna cosa más porque yo creo que esta es un poquito y en esta pues su tamaño yo creo luego ya está que te guste el tiesto no te guste sabes que eso también es importante que tú lo vas a tener en casa yo no como digo al fin y al cabo todo bien regándome y viéndolo claro no entonces bueno esto es más o menos un poco la forma que querías y tal no y vamos yo creo que ahí lo metes interior tiene 26 sí que lo que hemos dicho que nada yo creo que por caber ahí va bien y bueno pues ahí ahí te vale o sea luego ya pues esta la veo gigante y bueno pues entonces ya te doy por finiquitado te doy por ahí ya ¿dónde tienes el frente? ese es el frente, bueno veremos que hacemos con el frente eh yo lo veo muy bajo y ya pero estáis pensando en estética, en cultivo, en el cambio que os supone que el color y la forma la forma no yo a mí sí que me gusta la verdad no es demasiado baja? no porque mira es muy larga vale es muy larga si esto fuera más alto con lo larga que es se vería demasiado sería como si tuviera una besugueras para el horno y yo creo que cuando tú pones una maceta sobredimensionada así a lo largo para dar esa sensación así un poco más como de paisaje o lo que sea lo suyo es que sea planita para que no pese demasiado y eso sueltos a eso siempre funciona siempre resulta bien cambio si te pasas con el alto de hecho había bastante más así altitas pero no van igual y luego ya está esta otra está de sujo estas de reyjo esta es un poquito más un poquito más larga y a ti te gustaba este color a mí también me gusta más este no es por condicionarte a mí no me tengas en cuenta y no sé y al resto a quien le gusta que levante la mano esta ¿a quién le gusta la veis? ¿la veis de aquí? ¿la veis? ¿la veis? ¿la veis o no la veis? ¿la veis o no la veis? yo creo que le va a dar la maseta yo creo que le va a dar mucha otoño y mucho más o sea va a parecer o sea le va a subir de nivel al árbol esta maceta ¿la veis o la maseta? ¿la veis o la maseta? la veis ¿la veis? ¿la veis? ¿la veis? ¿la veis? yo creo que le va a dar o sea le va a subir de nivel porque el árbol es muy chulo ya tiene o sea tiene vejez se nota que no nació ayer y esa forma así alargada yo creo que le va a subir de categoría cuando estéis eligiendo macetas miradla desde lejos que es la mejor forma pues si lo ves así muy de cerca no te enteras bien lo suyo si es cuanto más lejos mejor y ahí es donde se ve bien si bueno yo te... o sea las ramas marcas las ramas marcas de la piedra con la piedra dentro del viento eh ha sido flexible es multi formato bueno pues pero bueno para juntos los colores ya sabes te digo aquí como... el que lo va a regar el que lo va a regar el que riega decide yo hoy no me voy a poner contra la mayoría no es que lo va a disfrutar bueno y Carlos lo ha estado transformando entonces para este árbol a mi me pide maceta rectangular y no me... no os puedo explicar por qué o sea es un poco sensaciones eh... gorda es que escueran ¿eh? gorda es que escueran si... eso siempre queda bien y... y... y bueno entonces tenemos aquí un par de ellas con esta de... esta de... esta de... cuesta de... la que me he dejado ¿eh? ¿la que me he dejado? ¿la que me he dejado? ¿quella? Sí ¿que me he dejado? un poco claro no es perfecto y ¿no cuesta otra? ¿la que me he dejado? de a mi misma ¿que me he dejado? ya está cambiando el barri ¿es lo mismo? sí, sí La misma, es que cambia el color y la esquina. Un poco más onda este y el color. Hombre, es que esta es mucho mejor maceta. De Keizan echa a mano y... El color... Si nos gusta más la de la derecha, lo tenemos fácil. Bueno, hacemos otra vez la votación. No me acorde. Yo creo que no hace falta, ¿no? ¿Hacemos votación o no? Esta es mucho más bonita. Bueno, de todas formas, como no está Carlos, pues ya se lo contaré el lunes o no sé qué. Hay que verlo, hay que verlo. Y de todas formas, como de estas macetas hay más, les accionamos bastante. Pues bueno, esto sería como así la primera opción. A mí me gusta apurarla y probar muchas cosas, ¿no? ¿Tacamos una foto y se la mandamos? Mándasela. Lo único, eso, yo cogería el árbol, me lo bajaría y empezaría a probar más cosas. Pero yo creo que aquí, en fin, lo hago un poco por apurar, porque a veces te puede sorprender. Pero vamos. Gracias. 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 Gracias.